Punto por punto. Pues yo creo que es un, primero un gran ejemplo que pone el municipio de Jutepec hacia los demás municipios. Es el primer centro de negocios que se apertura, muestra clara del ímpetu y de las ganas de la presidenta por hacer algo para el desarrollo económico de su localidad. Y yo creo que es un ejemplo que debe de copiarse para otros municipios que tanta falta nos hace el desarrollo para nuestro estado. Yo creo que con la ayuda de las autoridades, ahora, a partir de ahora, los puntos de la red Mover a México que venimos trabajando en algunas entrevistas, ya lo hemos compartido contigo también, en donde estaremos aterrizando consultoría, capacitación y vinculación de forma gratuita para ayudar a toda la gente a construir sus propias historias de éxito, permitiéndoles crear o hacer crecer sus propios negocios. Los beneficios son sin costo alguno, yo creo que con este espacio estaremos ayudando mucho a la ciudadanía de Jutepec, que además, por decirlo, no está de más comentarlo, pero es quien aporta la mayor cantidad del Producto Interno Bruto al desarrollo económico de la entidad y yo creo que es bueno que se le vayan regresando los beneficios que tanto aportan los empresarios de esta zona. Punto por punto.